Muy, muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes que están en sus hogares. Queremos bendecirnos, mis amados hermanos, del Centro Cuadramural Dina Nueva, porque más que una iglesia, somos una gran familia. Sean todos bendecidos, allí en casita, gracias, muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Quien les habla y les saluda para ustedes, la pastora Elizabeth León de Vargas, de aquí del Centro Cuadramural Dina Nueva, en Venezuela. Bueno, estamos todos listos para adorar el nombre del Señor. Hoy es un día resplandeciente, hoy es el día que ha creado nuestro Dios. Amén. Entonces, vamos todos juntos, con alegría, con gozo, con ánimo. Le insto a que usted se coloque de pie allá en casita, todos juntos a alabar, como familia. Y si usted no está en familia, bueno, está con la familia del Señor, porque ahí está el Espíritu Santo de Dios en casa. Vamos a alabarlo, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, hoy en el nombre de Jesús nos presentamos a ti, papito Dios, para darte gracias. Gracias, Padre Nuestro, por la bendición que nos da hoy de estar vivos, de tener salud y de tenerte aquí, Señor. Tu palabra nos dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Hoy te agradecemos por tu misericordia, tu gracia, tu favor que nos acompaña siempre. Gracias por llamarnos hijos, Señor. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros y estás allí con ellos también, Padre Santo. Gracias te damos. Te pido en el nombre de Jesús que te entronen cada uno de sus hogares, en cada uno de nosotros, Señor, para recibir lo que tú traes del cielo. Como dice la oración, el pan nuestro dángolo hoy cada día, Señor. Estamos agradecidos por el pan que nos da cada día, Padre. Bendecimos a las familias que hoy nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales, Señor. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, mis amados, les digo una vez más, estamos por YouTube como Pastor Fran Vargas, Instagram está como Pastor Vargas Frank, y por Facebook estamos como Fran Vargas. Todos unidos para darle honra y exaltación al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos, amado Padre, y preparamos, amados señores, este altar para ti. Gracias, amado Señor, queremos seguir adorándote con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, amados señores. Gracias, Señor, te damos, amados señores. Gracias, Señor, te damos, amados señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya 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 Cuando sienta la tocaré y de mí estaré pues tú eres mi refugio Señor Aleluya mi amor la pobre fuerza mi fallecer mi dificultad me adoraré cantando Aleluya 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 Canto Canto Sienta Yo canté y de mí estaré pues tú eres mi refugio o Señor Señor me adoraré cantando Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya Aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 y alabás al Señor como un pez para el verdad de la gracia amado Señor porque te cantamos oh aleluya como más grande eres tu amado Señor y no nos cansamos de alabarte de exaltar nosotros somos los que amamos y exaltamos y abramos y alabamos en tu nombre amado Señor gracias amado Señor creamos en tu protección amado Señor creamos en tu protección amado y en las manos aleluya 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 Gracias, Señor. Continúe la presencia del Señor aquí en casita. Hay un momento hermoso, se siente la presencia del Señor, se siente su presencia, oh Espíritu Santo. Hoy el pueblo te dice, aleluya. Hoy el pueblo te canta, aleluya. Recibe la honra, recibe la alabanza del pueblo que hoy me adora. Exaltamos tu grande deseo, Dios. Cielos abiertos sobre sus hogares, cielos abiertos donde quiera que te encuentres. Oh Dios, capaz del Señor, repose en cada hogar, atentos para recibir lo que Dios trae. Por medio de su adoración, por medio de su palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, puede darme gracias a Dios aquí en casita. Puede exaltar la grandeza de nuestro Padre. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Recibe la gloria y la honra cada mañana, Señor. Recibe la honra y cada... Recibe la honra y cada persona que nos vence en el nombre de Jesús. Aleluya. Podemos decir todos aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y bueno, para los que nos entorizan ahora, a partir de este momento, por YouTube, Pastor Fran Vargas. Por Instagram, Pastor Vargas Frank. Y por Facebook, Fran Vargas. Todos atentos que Dios se va a glorificar en sus hogares. Vamos a darle gracias a Dios y a honrar su santo nombre con el diezmo, con la ofrenda, con lo que Dios le ha permitido a ustedes ser bendecidos. ¿Verdad? Vamos a darle gracias a Dios por esa bendición financiera que trae cada día a nuestro hogar. Le decimos la vida de ustedes que hoy nos sintonizan. Y bueno, quiero pasar con nosotros nuestro Pastor, Pastor Fran Vargas, Pastor del Centro Coambular Vida Nueva, quien estuvo bendiciendo en esta mañana, su pastora, amiga Elizabeth León de Vargas, de aquí también del Centro Coambular Vida Nueva. Por aquí, Pastor. Gloria sea a nuestro Señor. Saludos a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, los que están aquí en casa, un pequeño grupo que nos acompaña aquí en casa, y a los que están por las diferentes redes sociales, aquí en el país, aún en la ciudad, y a los que están fuera de la ciudad y fuera de Venezuela, pues, sea extensible la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu sobre su vida. Gracias. Tome por favor de su mano, vamos a orar por la bendición económica de nuestros hogares. El diezmo y la ofrenda, obviamente, se utiliza con el tema del dinero. A mí me gusta recordar que muchos de nosotros hemos conocido a Dios como nuestro sanador, como nuestro libertador, pero hay mucha gente que aún no es conocido como rey. Un rey significa alguien que merece honor. Y en la antigüedad, cuando se presentaba a alguien delante de un rey, nunca se podía presentar con las manos vacías. Siempre tenía que llevar un tributo ante el rey. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Dios, a nuestro Padre como rey, nosotros presentamos nuestros tributos delante de él. Pretender presentarnos delante de él sin tributo significa que él no es rey en nuestra vida. Por eso usted y yo le damos de lo que él nos ha dado. Ni siquiera a los que nos piden nada que no nos haya dado. Y por eso usted allá en casita, tome por favor en su mano, manita izquierda que representa riquezas y gloria. Y con esa manita, ayúdame usted a hacer una oración muy sencilla. Comience diciendo del Señor que primero le déle gracias, primero porque le ha dado las fuerzas para trabajar y para producir y sostener su hogar. Díale con sus propias palabras del Señor, gracias. Señor, reconozco que es que tú es el que me has dado la fuerza, la salud, la inteligencia, la sabiduría, que me ha abierto las puertas para poder sostener mi familia. Para que en este tiempo tan difícil, Señor, a pesar de lo difícil que ha sido, hemos tenido para comer, Señor, hemos logrado resolver. Y reconozco hoy que ha sido tu mano presusa la que me ha sostenido el Señor. Dice también, por tanto, hoy traigo mi reconocimiento, Señor, de que tú eres mi Rey. Te ofrezco mis ofrendas, tú ofrendas tus diezmos, Señor, a ti que eres mi Señor y mi Dios. Y por medio de este acto te reconozco de esa manera, Señor. Padre, en el nombre de Jesús como ministro, como siervo tuyo, Señor. Yo te clave, Padre, en el nombre de Jesús, que cada promesa guardada en tu palabra causa lo que vienes. Y a causa de fe, Señor, en este tema de las finanzas, en este mismo momento se desata sobre hombres y mujeres. Y en el nombre de Jesús declaro que sobre la vida de cada hombre y mujer, que en fe y en obediencia da este paso, el cumplimiento de cada palabra que está incluida en la Biblia, se activa. Cada promesa se activa, se desata sobre la vida de hombres y mujeres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Llevemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Usted en casa, si quiere, en el mario, ofrecer al centro de la Biblia Nueva. Si está en Venezuela, por las mismas redes sociales donde está el Pastor Charles, por ahí está en Instagram. Y está en Instagram, actualmente le quería decir, amigo, también que está activo, entre la pastora. Por el Facebook también, la pastora está incluida. Y allí ya le vamos a enviar las cuentas nacionales y las cuentas internacionales. Usted las puede solicitar y con todo el gusto podemos enviárselas. Usted nos hace llegar la ofrenda, el diezmo, la siembra, el aporte, lo que quiera hacer para que este ministerio se esté desarrollando y pueda seguir cumpliendo. Y gloria a Dios porque hoy estamos aquí en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, pero nosotros somos el pueblo de Dios los que no nos fijamos, sino los que ofrecemos una solución siempre a todo lo que Dios nos coloca al frente. Hoy quiero hablarles sobre un personaje de la Biblia muy especial. Mi esposa me regaló una cita bíblica en estos días y me puse a estudiar una vez más sobre este personaje y me dije, voy a predicar sobre él. Y de por sí hoy voy a comenzar una serie, porque la predica pues se me hizo muy larga y decidí que me voy a dedicar solo en una parte. Vamos a ver cuántas semanas voy a continuar con el tema. Pero ahí está un libro que una vez me leí sobre un personaje de la Biblia muy particular que ha titulado Hoy la Predica de una manera muy sencilla. Se llama la oración de James. Y tal vez algunos de ustedes ya han escuchado hablar sobre este personaje, no porque sea famoso, no porque haya hecho grandes cosas, sino porque este personaje en realidad solo se menciona en dos oportunidades en la Biblia. En realidad una, en la otra se hace referencia en el mismo libro. Pero en pocas palabras, en solo dos versículos, tres versículos, ocurre algo increíble, algo realmente sobrenatural, sobre este hombre, que creo que nos deja una marca indelible sobre nuestras vidas. Y quiero que busquen su Biblia, por favor, en primera de crónicas, en el capítulo 4 del siglo 9 y 10, aquí se menciona la vida de Javes. Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo dio a Dios con dolor, e invocó Javes a Dios de Israel, diciendo, o si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras del mal, para que no me dañe. Y termina diciendo este versículo, y Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué versículos tan hermosos, sencillos? Son bastante simples, pero creo que donde está el fundamento de todo es que aquí al final dice, y Dios le otorgó a Javes lo que Javes pidió. ¿Tú te imaginas diciendo en las historias, y Dios te dio a ti lo que tú estabas pidiendo? ¿Tú te imaginas a otros contando sobre ti, Pedro, Juan, sobre ti, María, sobre ti, Jorge, y otros diciendo, y Dios le dio a María lo que María pidió, y Dios le dio a Jorge lo que Jorge pidió, y Dios le dio a Esteban lo que Esteban solicitó en oración. Creo que vale la pena enfocarse porque cuando la Biblia dice, ya se menciona que Dios respondió al llamado, al mensaje, a la oración de este hombre, parece que este hombre en pocos momentos de su vida, cambió totalmente su panorama. Yo lo podría llamar y decir, aprovechó un momento de su historia. Aprovechó un momento donde Dios le llamó, y allí aprovechó de marcar todo. En primera de Crónica, es un capítulo, dos capítulos más atrás, en el 2.55, dice, para entender un poquito sobre Javes, dice, y las familias, te escribas, que vivieron en Javes, los tirateos y los cimateos y los zucateos, todos fueron ceneos que descendían de Amado, el padre de la familia de Recaf. Allí se menciona que había una ciudad que se llamaba Javes, parece que se menciona la ciudad y más adelante se habla de la historia, y se cree que probablemente esa ciudad recibe ese nombre a causa de este gran hombre. Mis amados, este hombre llamado Javes, es una de las personas más interesantes mencionadas, muy brevemente en el Antiguo Testamento. Solo sabemos de él por este texto bíblico, y por el pueblo que pudo haber sido nombrado en su nombre, o estar asociado con él, allá en Primera de Crónica, capítulo 2, verso 55. Mis amados, en este relato, dice que él fue el más ilustre de todos sus hermanos. Era de la misma estirpe, todos él y todos sus hermanos eran del mismo linaje, no tenían nobleza de nacimiento, ni eran distinguidos con títulos terrenales, no eran famosos, en todos estos aspectos estaban al mismo nivel, Javes estaba al mismo nivel de sus hermanos, pero nos dice que Dios, o nos dice Dios en la porción de la Biblia, que llegó a ser más ilustre que el resto de sus hermanos. Nacieron igual, bajo las mismas condiciones, no tenían nada, pero la Biblia lo dice de esta manera, que se convirtió en más ilustre que todos ellos. ¿Por qué? sería la pregunta. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y la respuesta es sencilla, porque Javes oró. ¿Has escuchado alguna vez la frase, la oración no cambia todo? ¿Has escuchado la frase, no hay nada imposible para Dios? Pues Javes oró, porque sirvió a su Creador. Javes le sirvió a Dios, y porque vivió para hacer el bien entre los hombres. Por lo tanto recibió honra, que viene del cielo. Javes fue honrado por Dios, y esto realmente vale la pena conversarlo, vale la pena hablar de este hombre, porque en sólo dos textos bíblicos, en sólo dos versículos, marcó en grande manera nuestra vida, si hoy podemos identificar el contenido de su historia. Javes, mi querido hermano, vamos a hablar de él como persona. Tiene algunas características muy sencillas, y usted ya va a poder estudiarlas con toda confianza, voy a tratar de resumirlas. Lo primero que se dice de Javes es que, sabemos que tenía papá, tenía mamá, y tenía hermanos. En esos dos versículos nos dice eso. Sabemos que había una ciudad con el nombre de él, donde habitaban los ceneos, de donde probablemente el día vino. Y oigan esto, los ceneos son los descendientes de Caleb. He hecho un poquito para atrás en la historia. La Biblia también nos dice que Javes fue ilustre, es decir, alguien que logró una posición noble, importante, que llamaba la atención, que marcó a su generación, como alguien diferente a los demás. Por eso cuando dice, fue más ilustre que sus hermanos, está la Biblia tratando de hacer mención, y lo dice Dios allí de esta manera, él salió del círculo de tercior, y marcó un futuro diferente para su vida, para el cual no estaba destinado en un primer momento, por su origen. Nació en una situación de mucho dolor, su nombre Javes significa dolor. Si usted no sabía, la palabra Javes, o el nombre Javes significa en el hebreo original, dolor, mucho dolor. Ahora, ¿por qué es tan importante mencionar que su nombre significaba dolor? Porque la importancia, o los nombres tienen mucha importancia para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Para los judíos el nombre realmente es importante, describe las cualidades de una persona, describe su carácter, describe la condición de su nacimiento, y a qué pueblo pertenecía, hablan de su genealogía. Por eso, todo hebreo tiene que tener un nombre, que le identifique, que le marque su origen, de dónde viene, y lo que está proyectado para ser en la vida. Pero a Javes, lo bautizaron con el nombre de dolor. Con el nombre, mis hermanos, en el pueblo hebreo podrían demostrar la genealogía. Por eso es tan importante que entendamos por qué el libro, o el Evangelio de Mateo, comienza hablando de la genealogía de Jesús. Porque para el pueblo hebreo, es sagrado e importante conocer el origen de cada hombre y mujer. Y de esta manera, nosotros podemos identificar dónde, o de dónde viene una promesa, o también de dónde puede venir una maldición, según la tradición hebrea. También vemos cómo para Dios es importante el nombre, mis amados. Cuando viene, por ejemplo, hablamos del encuentro que tuvo con Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob, que significa suplantador, por Israel, que significa risa. Jacob se llamaba antes el suplantador, el engañador, el abusador, el que se aprovechaba, y Dios le tuvo que cambiar el nombre. Con ese nombre no podía convertirse en el gran, al que Dios había llamado. Entonces Dios decide rebautizarlo, y llamarlo Israel. Mis amados, hay muchos ejemplos más en la Biblia, sobre cambios de nombre. Dios le cambió el nombre a Abraham, por Abraham, le cambió a Sara, o a Sarai, le puso Sara, el de Cefas, y para descontar una cantidad de nombres, que aparecen en la Biblia, que fueron cambiados. El nombre, mis amados, representa al judío, de manera integrada. Y aquí que el nombre de James arroja la luz, sobre este personaje. Por lo que se le prende de su nombre, James, fue concebido, o más bien, dado a luz, en una situación de dolor, en una situación de grande dolor, y por eso su mamá le dijo, este muchacho, para nacer me causó, mucho, mucho, mucho dolor, se va a llamar, James. Habría que tratar de profundizar más, que puede producir un grande dolor, en el parto de una mujer, más de lo normal. Porque esta mujer había tenido ya otros hijos. Y como todas las mujeres, pues que han parido, saben el dolor, que causa el nacimiento del hijo. Pero parece que el nacimiento de él, en particular, causó un dolor, muy superior, al del resto de sus hermanos. A tal punto, que la mamá tuvo que marcarlo. Este fue el que me hizo, parir con más dolor. Así que usted se va a llamar, James, porque, no quiero que nunca se me olvide, el dolor que usted me causó, cuando usted nació. Para nosotros, por supuesto, sin embargo, para nuestra sociedad actual, nuestra sociedad occidental, el nombre no tiene tanta importancia. De por sí, en nuestra cultura, la gente anda inventando nombres, que a veces parece que tiran ollas, o tiran corotos al cielo, y lo que cae y suene, pues le ponen los nombres a los hijos, o se pueden haber novelas, películas de acción, y terminan colocándole nombres más raros. Pero ahorita en el 2020, ya hay gente que está colocándole a los hijos, COVID, que le están colocando 20-20, hay gente que se están llamando a sus hijos, cuarenteno, cuarentena, hay gente que definitivamente pierden un poquito, la conexión con la realidad, y escogen unos nombres muy extraños, otros empiezan a mezclar los nombres del abuelo, le ponen el nombre de la huerta, el nombre de un resucitado, para de contar cualquier idea rara, que a veces los padres no tienen prudencia, y colocan un nombre que los hijos tienen que vivir con eso, para toda la vida, y marcados, y a veces traen problemas aún dentro de la familia. Pero en nuestra cultura, tiene más bien un valor práctico, los nombres, no sirve, o no sirve para identificarlos, para hablar de alguien, es mucho más fácil llamarlos por el nombre, que simplemente por el juez adescribir. El nacimiento de los nombres, o de los apellidos, en la antigüedad era así, el hermano apellido Montes, es porque, él vivía arriba en un monte, y entonces se identificaba, es el hermano que vive en el monte, y cuando tuvo hijos, pues, el hijo del señor de los montes, entonces ahí nació el apellido Montes, el apellido Ríos, apellidos que, tienen que ver precisamente, con relaciones, para nosotros ya, en nuestra cultura, es más fácil utilizar un nombre, para una persona, allá está Juan, aquí está Charles, allá está Frank, que podemos decir, el que vive en la iglesia, allá en el segundo piso, que es pastor, entonces, ese quién es, ese es Frank Vargas, allá en Tario, entonces es más fácil decir Frank Vargas, que poder explicar quién es la persona. Así que el nombre, en términos actuales, más bien tiene un valor, más instrumental, y más práctica. Ahora, tenemos que entender, que nosotros somos cristianos, ¿qué hay para nosotros los cristianos, con respecto al nombre? Bueno, en las estructuras, tenemos ejemplos preciosos, de la importancia del nombre, que nosotros debemos recibir, o que el nombre, que debemos colocar a nuestros hijos. El apóstol Pablo dijo, que ahora en parte conocemos, y en parte profetizamos, mis amados, pero entonces, y está hablando, del cielo, por supuesto, que un día vamos a recibir, un nombre muy especial, que un día vamos a ser asignados, con un nombre muy particular, que nadie va a conocer, y en ese estaremos, en el cielo, pero también se refiere, a cualidades, si somos hijos de Dios, si somos hijos del reino, nuestro nombre, debería representar, cualidades o características, proféticas, de lo que se espera, que alcancemos, por eso deberíamos ser, muy prudentes, muy cuidadosos, nosotros los cristianos, cuando escogemos, el nombre, para una persona, no colocarle, por lo menos, ningún cristiano, debería colocarle, a su hijo COVID, por más bonito, que le suede bonito, el nombre, que ese nombre, es tan lindo y tan bello, pero, tiene una muy mala referencia, en la historia del mundo, que la estamos viviendo actualmente, y cualquier muchacho, que se llame comien, en el futuro, nadie lo va a querer tener cerca, van a querer tenerlo helado, con mascarilla, y aunado, entonces, hay que ser muy prudente, muy cuidadosos, porque los nombres, pueden estar marcando, y nosotros, lo entendemos como cristianos, la, el futuro, de nuestros hijos, pero la pregunta es, cual sientes, que es el nombre, que tu tienes en tu vida, en el mundo espiritual, que nombre te ha puesto la sociedad, que nombre te ha puesto tu familia, los que te rodean, quizás ha sido, el que se lo pasa triste, tal vez ha sido, la depresiva, el enfadado, la que tiene una actitud fatal, la que se echa a morir, el loco, la loca, miles de nombres, podemos que, la sociedad tal vez nos ha dado, que tal vez hemos adoptado, situaciones o características, o cualidades, que nos han identificado, pero tu no puedes olvidar algo, y hoy quiero regalarte, el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1, y quiero regalarte esta palabra, así te dice el Señor, ahora te dice Jehová, creador tuyo, y formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre, mío, mía es, tú, no importa el nombre, que hayas recibido, en la sociedad, o las circunstancias, que hayas vivido, para sentir, que tal vez ese nombre, te ha marcado, para la vida, el Señor te dice, mía eres, mío eres, me perteneces, eres de mi propiedad, y te he colocado, un nuevo nombre, ya no te llamas, así como en la antigüedad, ya no te llamarás, Abraham, si no te llamarás, ya no te llamarás, Sarai, te llamarás Sara, el Señor te ha dicho, ya no te vas a llamar, por ese nombre, que te ha marcado, de tristeza, que te ha marcado, de olvido, que te ha marcado, de vanidad, que te ha marcado, de pecado, ahora tú y yo, yo te conoceré, por un nombre propio, que te voy a colocar, y ese nombre, solamente lo sabe, él, en el reino de los cielos, y por ese nombre, habla de ti, por ese nombre, profetiza sobre tu vida, por ese nombre, habla de ti, para el futuro, y te puedo garantizar algo, el Señor tiene, grandes y hermosos, pensamientos, y planes, para ti, hasta aquí, en cuanto a los datos personales, que conocemos de Jabez, ahora, que fue lo que cambió, el nombre que Jabez tenía, para mí, la clave está, en la oración, que Jabez hizo, fue una oración, muy corta, un versículo, no conté las palabras, pero no son muchas, y cambió todo, y se recoge allí, en el versículo 10, puede buscarlo, si usted quiere, es, que es lo único, que se nos dice explícitamente, que este hombre hizo, lo que él hizo, fue, orar, e hizo una oración, muy sencilla, versículo 10, se lo voy a leer, e invocó Jabez, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, eso fue todo, lo que él dijo, él no empezó, a veces como tú y yo, que somos más religiosos, y somos más santos que Jabez, oh, ya va, y empezamos a hablar, en otros idiomas, y a decir, santísimo, es santísimo, maravillosísimo, y poderosísimo, y tratamos de alabar a Dios, con palabras, como para ver, si nos convencemos, más fácil, de que recuerda nuestra oración, en verdad, la oración de Jabez, fue muy sencilla, fue concreta, fue clara, específica, y aquí, para mí, podría entrar en discusión, el tema, que a veces, mucha gente dice, que no ora, porque la Biblia dice, que Dios ya conoce, nuestras palabras, antes de que salgan, de nuestra boca, y eso es verdad, pero también conoce, la intención, con la que salga, y eso que a veces, se nos olvida, a veces, no consiste, en cuantas horas, yo puedo orar, o en cuantas palabras bonitas, yo puedo conocer nuevas, en el diccionario, para tratar de agradar a Dios, la verdadera oración, realmente sale del fondo, del corazón, y esa es la oración, que dice la palabra de Dios, el no rechazará, amén, dice que un corazón, con trito, humillado, es decir, que habla con sinceridad, que habla totalmente abierto, sin tapugos, que anda delante de Dios, con total libertad, Dios no puede negarse, a escuchar esa oración, es como debemos orar, así fue como provocó, una transformación, en su vida, Javes, un cambio, que va desde el nombre, hasta lo más profundo, de su ser, Javes, logró un cambio, en su vida, que transformó, todas las cosas, y es que Javes, le pide a Dios, que lo bendiga, la oración de Javes, voy a enfocarme, en cuatro partes, o Javes, hace la oración, en realidad, en cuatro partes, hoy nos vamos a enfocar, en una, y es que la primera parte, de esta oración, Javes, le pide a Dios, que lo bendiga, y hoy quiero, marcar mucho, este punto, porque tal vez, tú dices, bueno pastor, pues yo todo lo diga, le digo a Dios, que me bendiga, pero a veces, no conocemos, el verdadero significado, de decirle a Dios, bendice, por eso, preste mucha atención, quiero hoy, de manera, yo podría llamarlo, tal vez, de revelación, traerte una palabra, fresca para tu corazón, abre tu mente, abre tu corazón, aprender, aprender sobre esto, cuando se pide, la bendición de Dios, la bendición de Dios, en renunciar, diga conmigo, renunciar, renunciar, porque ese en verdad, es el primer requisito, para acercarnos a Dios, cuando nos acercamos a Dios, mis amados, tenemos que desprendernos, de absolutamente, todo, humillarnos, para entrar en su presencia, ahora, pero por qué digo, que pedir la bendición de Dios, significa renunciar, a qué me estoy refiriendo, de manera específica, nunca antes, mi amigo, tal vez había pensado, que pedir la bendición de Dios, significa renunciar, pero renunciar a qué, pues la respuesta es la siguiente, le estás pidiendo, al Dios del cielo, el dueño de la soberanía, el dueño de la creación, el que lo ha hecho todo, tú le estás diciendo, Dios, bendíceme, bendíceme con tus bendiciones, y usted tiene que entender algo, cuando usted le dice, y le habla al Rey del cielo, que lo bendiga, eso significa, que usted tiene que renunciar, al concepto, o a las bendiciones, que usted quiere, y estar dispuesto, a recibir las bendiciones, que el cielo te quiere dar, cuando yo le digo a Dios, Dios bendíceme, usted tiene que entender, que, usted no puede hablarle, de las bendiciones, que usted quiere, o anhela, usted se las puede manifestar, pero usted no puede esperar, que esas sean las que le dé, porque estás hablando, del Rey del cielo, de la creación, el Dios es el dueño, de todas las cosas, no es como el brujo, de la esquina, que tal vez visitabas, antes de ser cristiano, y le pagabas, y le dabas la platica, y le decías, mire, écheme agua bendita, écheme, quíteme la mala suerte, quíteme la pava, no, no, usted no tiene como pagarle a Dios, para pedirle una bendición, quiere decir, que si Dios, usted lo quiere bendecir, usted tiene que estar, en su gracia, usted en sabiduría, en entendimiento, y en madurez, comprender, que cuando le dices a Dios, Dios bendíceme, Dios te va a bendecir, como a Él, mejor le parece, le plazca, y corresponda, a tu vida, amén, si es, por eso me dije, que te iba a sorprender, con algo diferente, porque cuando nosotros, en madurez, estamos en los caminos, del Señor, cuando hablamos de bendición, estamos hablando, de lo que nosotros conocemos, como bendición, pedir la bendición, de Dios, significa estar dispuesto, mi amado, a renunciar, a las bendiciones, que tú deseas, o a lo que tú consideras, bendición, para recibir, las bendiciones, que Dios tenga para ti, es decir, confío, completamente, en tu plan, que siempre, es, bendición, cuando yo le digo, a Dios, estas palabras, estoy diciendo, Señor bendíceme, porque yo confío, en que lo que tú, tienes para mí, es mejor, que lo que yo quiero, para mi vida, pero a veces, nosotros los cristianos, podemos ser, hasta más ofensivos, agresivos, y falta de respeto, delante de Dios, aunque el pueblo, que no conoce a Dios, porque a veces, llegamos delante de Dios, y le traemos, un proyecto, y le decimos, Señor, aquí está mi sueño, bendícelo, por favor, con qué le vas a pagar, lo que, que le eche la bendición, a lo que tú quieres hacer, no te das cuenta, que estás hablando, con el Rey del Cielo, el creador, de todas las cosas, quien te crees tú, para pretender decirle, a Dios, lo que es correcto, lo que es bueno, o lo que es malo, para tu vida, amén, por eso, muchos cristianos, viven frustrados, y yo no te estoy diciendo, que no puedes levantar, delante de Dios, tus deseos, o tus anhelos, el mismo Jesús, lo hizo, el mismo Jesús, le dijo a su Padre, o nos cuenta a nosotros, en la palabra, que el mismo, para mostrarnos al Padre, por medio de la obediencia, y fue sujeto, a obediencia, y el día, antes de ser arrestado, el mismo Jesús, habló con el Señor, y le dijo al Señor, Señor, este, yo quiero hacer tu voluntad, pero, no habrá otra forma, en que podamos hacerla, si no hay otra, no te preocupes Señor, yo voy a hacer tu voluntad, es decir, el Señor, le manifestó al Padre, Jesús, le manifestó al Padre, lo que Él deseaba, lo que Él quería, pero para poder entrar, en bendición, renunció a lo que Él quería, y dijo, pero hágase, tu voluntad, cuantos de nosotros, cuando oramos, estamos abiertos, a renunciar, a lo que nosotros, anhelamos y queremos, y estar dispuestos, a decirle a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero, yo quisiera que esto, pasara así, yo quisiera que esto, se diera de esta manera, yo quisiera, irme para aquí, mudarme para allá, quisiera tener este carrito, esta casita, este carrito, todo otro Señor, pero, es lo que yo quiero Señor, yo quería que tú, lo supieras de mi corazón, pero, bendíceme, haciéndose tu voluntad, estamos hablando, de una oración, de alguien, que cambió su vida, que cambió su historia, y tal vez tú y yo, no hemos podido cambiar, nuestra historia, porque nuestra historia, no está acompañada, de una oración correcta, o acaso, no fueron las palabras, de Jesús, cuando le dijo, ustedes piden, pero no saben, pedir, tal vez yo, puedo tener años, orando por algo, y todavía no se me ha dado, porque en vez de buscar, la voluntad de Dios, sobre ese algo, sigo, aterrado, amarrado, clavado, a un sueño, a un anhelo, que no estoy dispuesto, a renunciar, ni aun por el amor, a Cristo Jesús, y entonces, donde está el verdadero amor, hacia nuestro Dios, mis amados, para mí, todo lo que sucede, fuera del plan de Dios, se llama maldición, y todo lo que acontece, dentro del plan de Dios, es perfecto, y se llama bendición, para lo que, le aman, y dentro de esa bendición, están incluidos, y comprenden que Dios, solamente cosas buenas, aunque a veces, no podemos entendernas, en las que Dios, tiene para ellos, yo quiero hoy hablarte, de que existen dos tipos, de bendiciones, para poder comprender, lo que Hades hizo, existe lo que, le voy a llamar yo, bendición positiva, y voy a llamar, bendición negativa, si usted quiere tomar, nota maravilloso, para los hermanos, a las cuatro de la tarde, que deben estar escuchando, en este momento, deberían ser, las cuatro, cuarenta y cinco, por ahí alrededor, tome nota de esto, que le voy a contar, porque, yo creo firmemente, que existen dos tipos, de bendiciones, para entender esto, este planteamiento, que le estoy haciendo a usted, se le llama, la dualidad, de la bendición, es decir, que la bendición, tiene dos partes, la bendición de Dios, siempre puede ser, de dos maneras, oye, puede ser, un día bendición positiva, y otro día, puede ser bendición negativa, vamos a hablar, de la bendición positiva, y espero que estés preparado, para hablar de este tema, o como a veces, sacan unos memes, por Facebook, y dicen tantas cosas, pero ahí se atrae, ya que no estás preparada, para discutir este tema, espero que usted, esté preparado, para discutirlo, normalmente, cuando nos sucede, algo bueno, nos dan una paga extra, que no esperábamos, nos llevan un bono, nos siembran, una platica, en el bolsillo, que no esperábamos, nos dan un ascenso, en el trabajo, o nos encontramos, un billetico, a usted le ha pasado, que alguna vez, se encuentra un billete, en una chaqueta, en una camisa, o en un pantalón, que tiene como seis meses, un año sin ponerse, y hay que ser oponer, ¡ay, aleluya! y uno cae de emoción, a mí me pasó, no hace mucho, saqué una chaqueta, que tenía mucho tiempo, sin ponérmela, y cuando lo miro adentro, ay mamita, mire, nos ganamos un almuercito, ese día no podía sacar, al almorzar, pero cuando abrí la chaqueta, había una plata suficiente, para ir a almorzar afuera, ese domingo, y yo dije, ¡uy que bendición! y usted seguramente, lo ha hecho igual, cada vez, algo que nos trae, en un momento específico, y que nos trae alegría, se llama bendición positiva, y decimos, o lo reconocemos específicamente, como una bendición, y no podíamos conseguir, o considerar esta bendición, si no fuera de esa manera, que en el momento específico, nos resuelve un problema, nos hace sentir bien, y vamos hacia adelante, podemos decir palabras como, que comida tan buena, y ahí estamos diciendo, que bendición es esa comida, que predicación tan buena, y tan amorosa, que bendición, que bien ha sonado, la alabanza hoy, o que bendición, que buen día hace, que bendición de día, todo lo bueno, que nos sucede, lo consideramos, una bendición del rey, y yo sé que usted me entiende eso, cuando nos pasa algo bueno, aleluya, a estas cosas, buenas que nos suceden, las podemos llamar, bendiciones positivas, positivas, porque las entendemos, y comprendemos, como algo que cubre, una necesidad, en el momento, un sueño que anhelamos, algo que deseamos, ahora, que pasa cuando nos suceden, cosas que consideramos, malas, y aún así sabemos, que estamos dentro del plan de Dios, silencio, y rey aquí en la cabecita, y dale así, la Biblia dice, que hay que masticar, volver a masticar, se lo voy a volver a decir, para que lo vuelva a masticar, dos, tres veces más, que pasa cuando nos suceden, cosas que consideramos, malas, pero aún así sabemos, que estamos dentro del plan de Dios, será que es que a Dios, dejó de bendecirnos, evidentemente no, si está dentro de su plan, no, ahí entra en juego, lo que se llama bendición negativa, que es la bendición negativa, esta bendición, son cosas que a nuestro juicio, son negativas o malas, pero que a la larga, tienen un propósito, que redunda en bendición, para nuestra vida, y para los que nos rodean, para las personas, que están con nosotros, aquellas cosas que nos suceden, que están dentro de los planes de Dios, para nuestra vida, y que a nosotros, no nos parecen tan buenas, vienen en memoria, me contaba de estos días, me gusta contar el testimonio, cuando murió mi hermano, mi hermano, un año después de mí, murió hace unos años atrás, mi hermano siempre fue, algo loco, se lo pasaba, en la calle, se largaba de la casa, no sabíamos nada de ir por temporada, y se perdían, un día escuchábamos, que alguien volvió, por allá en Oriente, otro día que estaba, por allá en El Llano, mi mamá, pues, también preocupada por él, un día volvió a casa, se puso seguecito, hacíamos los retiros, cerca de él, y él estaba viviendo, desde el lugar, donde hacíamos los retiros, y un día se acercó, a uno de los retiros, y cuando finalizó el retiro, le dijo, yo quiero conocer a Dios, quiero cambiar mi vida, yo le dije, maravilloso hermano, esta gente que se está bautizando hoy, que se está en el retiro hoy, se bautiza mañana chavo, si quiere bautícese mañana, y luego comenzamos a escribir, la palabra de Dios, y ese chavo emocionado, dice, claro que si hermano, yo me bautizo, porque yo quiero un cambio, para mi vida, y mi mamá, al día siguiente, se juntó con el grupo, de personas que habían ido, para el retiro, se lo permitió, bajó a las aguas, sonriendo, tengo fotografías de él, con el grupo, que se bautizó, lo que no sabíamos, es que a la siguiente semana, teníamos otro retiro, cuando fuimos al retiro, mi hermano era muerto, de ahí un infarto, y se murió, y tal vez, alguien no podría entender, oye, pero como esto puede venir, yo quiero decirte hoy, esto es lo que se llama, bendición negativa, en el velorio de mi hermano, preocupado yo por mis padres, me acerco a mamá, y le pregunto, mami, como te sientes, y ella me responde, muy calmado, y me dice, me siento muy bien papi, ¿lo asegura? dice, claro que si viejo, me siento muy bien, porque por primera vez, en la vida, sé donde está tu hermano, que palabra, la que esta mujer, me dijo, la que mi madre, me dijo, por primera vez, sé donde está tu hermano, y tengo paz, en mi corazón, oye, que a veces, las bendiciones negativas, no las podemos entender, son cosas que vienen, a nuestra vida, que nos pueden traer dolor, tristeza, nos pueden hacer sentir, muy mal, pero, dice Romanos 8, 28, y sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan para bien, es a los que conforme, a su propósito, son llamados, no todo lo bueno, que nos pasa, es solamente, eso es bendición, a veces hay cosas malas, que no podemos entender, en el momento, y tal vez durante meses, o tal vez durante años, no podemos entender, pero sabemos, hombres y mujeres, que están metidos con Dios, que están en el proyecto de Dios, que están confiando en Dios, que Dios nunca va a permitir, que algo malo te pase, a menos que haya un plan, o un propósito, con eso, para tu vida, Aleluya, y hoy en día, se nos ha suavizado, mucho el Evangelio, se nos intenta vender, que a los cristianos, no nos deberían suceder, cosas malas, pero, si que nos suceden, cosas malas, nos suceden exactamente, igual que a los que no son cristianos, nos pasan situaciones, que también nos roban, a veces la paz, pensar que a los cristianos, no nos pueden pasar, cosas malas, procede de la tendencia, de un pensamiento moderno, de medir valores, y valorar las cosas, esta forma de analizar las cosas, se encuentra detrás, de casi todas las herejías, de casi todas las sectas, lo que me da alegría, es una bendición, lo que me provoca tristeza, no es bendición, a veces ese es el concepto, que tenemos en nuestra mente, de la bendición, pero si leemos el libro de Job, podemos ver, que a este pobre, o mejor dicho, a este bendito varón de Dios, le sucedió de todo, se le mueren los hijos, pierde todo su dinero, se le va a la mujer, tiene una enfermedad, súper molesta, que lo atormenta, sin embargo, vemos al final del libro de Job, que todo se trató, de una bendición, todo algo Dios le hizo, y lo pasó como una bendición, una bendición, que hoy podríamos llamar negativa, de parte de Dios, para su vida, una bendición, que tenía un propósito, este propósito, era más sublime, que cualquier otra cosa, la recompensa, de la mayor de las bendiciones, era para Job, conocer a Dios, de una forma personal, aunque que aún no conocía, Aleluya, el libro de Job, termina Job diciendo, me arrepiento, en polvo y en ceniza, y a oídas que había oído, pero ahora, que mis ojos, te ven, Dios quería, que Job lo conociera, personalmente, y le tuvo que meter, o permitir, que Satanás lo pasara, por todo esto, para que Job pudiera subir, a un nivel diferente, de vida, esta en resumen, mis amados, fue la oración de Javes, Señor, manténme, en el centro de tu plan, esa también debe ser, tu oración, el día de hoy, hoy deberías decirle, Señor, manténme, en el centro de tu plan, dame un nuevo nombre, que no pueda desviarme, ni a la izquierda, ni a la derecha, de tu propósito, porque así tengo la certeza, de que todo lo que me acontece, es bendición, así que este es el primer paso, de la oración, esto fue lo primero, que hizo Javes, estar dispuesto, a pedir la bendición, de Dios, ya sea positiva, o negativa, amén, concluyo, preguntándote a ti, en esta hermosa mañana, ¿estás seguro, que quieres la bendición de Dios? Tal vez a partir de hoy, deberíamos pensar muy bien, antes de abrir la boca, y decirle al Señor, Señor, bendíceme, porque cuando yo le digo al Señor, y le pido que me bendiga, el Señor dice, amén, pero tú no sabes, si lo que te va a mandar, es una bendición positiva, o negativa, lo importante, es que el Dios que te ama, de una y de otra, sacará, abundante alegría, al final del periodo, y del trabajo, amén, amén, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que está aquí, que está en casa, tenemos un Dios que nos ama, tienes un Dios que te ama, amén, y si hoy no habías entendido, lo que es el significado, de la bendición, yo te pido, que inclines tu rostro, ahí donde estás, y en pocas palabras sencillas, desde tu corazón, porque no comienzas, pidiéndole perdón a tu Señor, si nunca habías entendido, el significado de la bendición, porque tal vez Dios, te estaba bendiciendo, pero tú no habías entendido, que ese dolor, esa tristeza, o ese momento difícil, que estabas padeciendo, también viene de Dios, porque es necesario, que lo padezcas, para pasar, y que te puedas llevar, al próximo día, amado Padre, hoy te doy gracias, por cada hombre, y por cada mujer, en este lugar, por las redes sociales, que me escucha Señor, que con su corazón, dispuesto, quiere adorarte, y glorificarte, mi Señor, te ruego, revelate a sus vidas, y muéstrales, el poder, de tu gloria, querido amigo, que estás allí, que tal vez, es primera vez, que escuchas el mensaje, quiero decirte, que Dios te ama, y que necesitas, entregarle tu corazón, a Jesús, deja, de correr, porque el Señor, te va a perseguir, y tal vez, no siempre, las bendiciones, sean las que tú quieras, pero te puedo garantizar, que la única alegría, y el verdadero gozo, vendrá cuando dejes, que el amor de Dios, te ama, haz esta oración conmigo, y di amado Jesús, yo te entrego, mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento, de todos mis pecados, te reconozco, como mi suficiente salvador, y te ruego, que me inundes, de tu amor, y que tu santo espíritu, me lleve, por favor, salúdanos, por las redes sociales, a las 4 de la tarde, estaremos, descarga, de 12 a 4 de la tarde, la predica por Youtube, y a las 4 de la tarde, te invito, a que te conectes con nosotros, por cualquiera de las redes sociales, a las 5, a las 4, para que veas la predica completa, sin interrupciones de ningún tipo, y a las 5, vamos a discutir, y a tener un discipulado, con todo el que quiera participar, los miembros de la iglesia, por el whatsapp, los invitados, amigos, y también los miembros de la iglesia, si quieren saludarlos, por Instagram, por el Instagram del nombre, o por el Facebook, también es bienvenido, por el de la pastora, por el del pastor Charles, también lo pueden hacer, y de esa manera, podemos conversar, les saludó, y les saluda, a todos sus pastores, amigos, Fran Vargas, desde la ciudad de Taiva, la perla del Torre, la ciudad más hermosa, de toda la vida, venezolana, Dios te guarde, mi amado, Dios te guarde, mi amada, porque no hay otro, Dios tan grande, y maravilloso, como nuestro Dios, Dios te lleve bendición, mi amada mujer, mi amado hombre de Dios, el poder de Dios, está sobre tu vida, porque no hay nadie, como nuestro Dios, Aleluya, que nos proc Medina koca, de donde viajamos, también, iences, y mejor, eso se pasa. y amado, estamos aquí,